En el olvido hay un riesgo, en el descuido hay un peligro. Bienvenido a este tu canal, su palabra en nuestro vivir, donde yo, Maribel Yanivar, te extiendo una mano amiga para que juntos emprendamos un trayecto a través de la Biblia. Y en este trayecto elegimos un lugar en la Biblia en donde hacer nuestra próxima parada. ¿Y la parada del día de hoy dónde será? Pues vamos a descubrirla tú. ¡Acompáñame! La cita de hoy está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Así dijo Jehová a través del profeta Jeremías. Me dejaron a mí, fuente de agua vida. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Dos males había sacado a la luz Jehová. Dos males que había cometido su pueblo en contra de su Dios. Haber dejado a Jehová, olvidándose de su Dios. Y haber tratado de reemplazar a Jehová con cisternas vacías, habiendo tenido en Jehová fuente de agua viva. El pueblo había olvidado el Dios de sus padres, pero Jehová no se había olvidado de su pueblo. Y recordando Jehová el tiempo en que su pueblo le fue fiel y lo tenía presente, dijo Jehová el profeta Jeremías las siguientes palabras. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Tanto era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comierais su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, haciendo abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Por tanto contenderé con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. El pueblo había dejado a Jehová, después de todo lo que Dios había hecho con su pueblo, y que el favor de Dios había estado con ellos. Y les recuerda Jehová, cómo este pueblo anduvo en pos de él, en el desierto, donde dependía el pueblo enteramente de su Dios. Allí caminó el pueblo con Dios, pero al entrar en la tierra prometida, en tierra de abundancia, se contaminaron, e hicieron abominable la heredad de Jehová. Pero no sólo el pueblo, aún los líderes, los pastores, los profetas, y los que tenían la ley, no le conocieron. En su andar el pueblo había dejado a Jehová, se había apartado de sus caminos. Pero vamos atrás, vamos al tiempo antes de que el pueblo llegara a la tierra prometida. Vamos a ver la advertencia que Dios le había dado a su pueblo, antes de entregarles aquella tierra prometida, que fluía leche y miel. Porque Jehová te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y manantiales, que brogan en vegas y montes, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos. El pueblo estaba advertido, de que al ser llevado a la tierra prometida, de que al hallarse en tierra fértil, podía olvidarse no sólo de lo que Dios había hecho con él en el desierto, sino que también podía olvidarse, del Dios que lo había sacado de Jehová, apartándose de los estatutos, estatutos que Dios le había ordenado. El deseo de Dios era que su pueblo no se olvidara de él, al entrar en esta tierra de Canaá. Y es que el hombre siendo imperfecto, tiene un problema. Y es que entre sus faltas e imperfecciones, tiende a ser olvidadizo. Es más, al hombre se le hace más fácil, recordar el mal que se le hace, teniendo dificultad a perdonar, y facilidad a guardar rencor. Y es que del bien el hombre con dificultad se acuerda, y del mal no se olvida. Y es que del bien el hombre con dificultad se acuerda, y del mal no se olvida. Y conociendo a Dios este defecto del hombre, Dios nos advierte a que no caigamos en este gran peligro. Y sabiendo Dios que el pueblo podía olvidarse de él, con el pasar del tiempo, hizo asegurarse Dios de que sus estatutos pasaran, de generación en generación. Dijo Jehová a este pueblo, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dándoles esta tierra prometida, Dios estaba dispuesto a tomar el riesgo, a arriesgarse a bendecir a su pueblo, sabiendo que podía apartarse, sabiendo que el corazón de su pueblo podía alejarse de su Dios. Y como Dios no miente y es fiel a sus promesas, les entrega aquella tierra prometida. En esta tierra había gente que adoraban a dioses falsos, con otras costumbres, con otras creencias y que no conocían a Jehová. Allí se podían descarriar y olvidarse de Dios. Y les dice Dios las siguientes palabras. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Era necesario que el pueblo de Dios mantuviera presente los estatutos de Jehová para no corromperse. Para no corromperse estando en medio de aquellos que no le servían al Dios verdadero. Dios estaba dispuesto a bendecir a su pueblo, pero aquella bendición podía ser la ruina del pueblo de Dios. Aquella bendición podía apartarlos del Dios de la bendición. Y esto no dependía de Dios. Eran ellos los que tenían que decidir si en esta tierra de Canaán resistirían en hacer la voluntad de Jehová. Al mismo pueblo que Dios había advertido, antes de entrar a la tierra de Canaán, reprende Dios tiempo después a través del profeta Jeremías. Y así como Israel, así nosotros también podemos caer en esta falda. Este gran peligro de olvidar no solo lo que Dios ha hecho con nosotros y de dónde nos sacó, sino también olvidarnos del Dios que nos ha favorecido, apartándonos de su palabra. En medio de estos tiempos, en medio de este mundo corrompido que no conoce a Dios, donde aún las leyes se desligan de su palabra, donde las costumbres de los pueblos no se alinean a los mandamientos de Dios, procuremos no olvidarnos, no descuidarnos, no desligarnos de sus estatutos. Que la bendición no nos aparte del Dios de la bendición. La bendición que Dios tenía para su pueblo venía directamente de Jehová, y Dios se los dejó muy claro, diciendo, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, asas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas, que tú no cavaste, piñas y olivares, que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando recibas la bendición que le plugo a Jehová darte, en aquel entonces, no te olvides de Jehová. No te apartes de sus mandamientos, para ir en pos de los caminos de los demás pueblos. En aquel entonces, no te olvides de Jehová tu Dios. Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí, por innumerables días. Al pasar del tiempo, se fue olvidando y se fue corrompiendo. Medio de su bendición, se olvidó de su Dios. Medio de su bendición, se olvidó de su Dios. Líbranos Dios de este mal, del peligro que hay en olvidar a Dios, y su palabra. Como bien lo dijo Dios. Si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis y a ellos te inclinareis, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Por cuanto no habéis atendido, a la voz de Jehová vuestro Dios. Que la memoria no nos falle, que el recordar no se nos pierda. Que traigamos a memoria lo que Dios ha hecho por nosotros, y lo que también demanda de nosotros. En todos nuestros días no olvidemos al Dios de la bendición. En todos nuestros días no olvidemos al Dios de la bendición. Un sabio dijo en una ocasión, yo lo soportaría todo, excepto la ingratitud, que nace del olvido. Para recibir más Palabra de Dios, suscríbete al canal. Si esta palabra tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios, o simplemente dale a me gusta. Pero no dejes de compartir esta palabra, para alcanzar otras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!